Me he cantado una de las cositas mías A la gente de la madre en especial Recuerdo que cuando ni en el muelle yo jugaba Contemplando las clamas a la vera de mi mare Que a mi parche esperaba Me acuerdo de aquel gentío de la maría Esperando a su marío Y entre el gentío de mi mare Olvidaba sus pesares Entre suspiro y suspiro Qué guapa estaba con su pelo recogido Con su pañuelo y el mejor de sus vestidos Con el carmín sobre sus labios florecido Un manujillo de nervio Un corazón encendido Pasaba la noche en vela Escuchando la costera Y entre suspiros y rezos Se le fueron consumiendo Su primavera Siempre tragando saliva Tan tarde como tanta se arregló Y se fue a Perón al puerto Desde aquel maldito agosto No se ha puesto aquel vestido Ni aquel bonito pañuelo Ya no se pinta los labios Ni se recoge su pelo Ni también Ni adiós Ay no Como abarcar a la de250 Ni era un mar Ni era un mar Ni mí era un mar No se veía que yo era un mar Chau Ti